Mi alma te alaba Señor Mi alma te bendice cada día Espíritu de Dios Busca mi vida Señor conforme a tu voluntad Tú permitas que haga mi voluntad Señor Alguien sé que está de ti Alguien sé que está de ti Alguien sé que está de ti Es el Salvador Jesús Él te quiere ayudar Él te quiere ayudar Él te quiere ayudar Él te quiere ayudar Él te quiere bendecir Él te quiere bendecir Él te quiere bendecir Es el Salvador Jesús Solamente pon la mirada en Dios Él te va a salvar Él te va a sanar Él te quiere ayudar Él te quiere bendecir Solamente busquemos más a Dios Alguien sé que está de ti 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 Es el Salvador Jesús Es el Salvador Jesús Él te quiere bendecir 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 Alguien sé que está de ti Él te quiere bendecir Él es el Salvador Jesús 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 Mi alma te alabas, Señor Mi alma te glorifica, santo Dios Ayúdame a hacerte fiel, cariño Mi alma te alabora